Ay que parece, ya fui mojado de mierda, ya fui mojado de mierda, ya fui mojado de mierda. La cookie le estaba bañando la tompa porque estaba olorosa caca. Tienes que limpiarle acá el cuantito, si no le vuelvo a comer. Si, por eso quiero que la tenga usted aquí en lo que yo voy allá. Vamos con él, a limpiar. Ya la hemos limpiado no se cuantas veces y en un día la vuelve a hacer mierda atrás. Si. Si, tiene el culito ahí. Ja, está cookie. No mami a ver. No mami a ver, no mami a ver. No mami. El culito es yo, no mami a ver un culito sucio. Bueno es pura mierda. Bueno es pura mierda este culito. El culo es un culito por la vida. No mami o no, no mami. ¿Qué es eso? Oye. Deténgamelo aquí